¡Ata B! ¡Ata Yurule! ¡Ata Yurule! ¡Mata Bada! Tengo una hoguera de estrellas, de las estrellas más altas, de un lugar en plena luna, para que arda. La claridad crece y crece, con fuerza de cien mañanas. Cátala, Cátúmbale, Cátúmbale, Cáte Cátala. Catala, Catumbale, Catumbale, Catecatala Tengo aquí una antigua vena, innumerables pisadas, un gran latido redondo, cien volcanes, una lágrima, malabón caramba, y un toropel de viejas ansias, un aire que ruge por dentro, un pan, una gota de agua, y cientos de ojos que miran con una misma mirada. Los ángeles se han perdido de las millas más andadas. Catala, Catumbale, Catumbale, Catecatala Catala, Catala, Catumbale, Catumbale, Catecatala Catala, Catumbale, Catumbale, Catecatala Catala, Catumbale, Catumbale, Catecatala Catala, Catumbale, Catecatala Aquí tengo para un grito, polvo de trece gargantas, un hueso de cada muerto, un rastro de tu pisada, y aquí yo te resucito con siete vidas, caramba. Los ángeles se han perdido de las millas más andadas. Catala, Catumbale, 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 Catecatala Catala, Catumbole, Catumbole, Catecatala Atabe, Atayurure, Atayurure, Matabara